Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube, amigos míos. Como verán, hoy vamos a comenzar con una estampilla de la Primera Comunión, un recordatorio de la Primera Comunión de 1963. Ya veis, hizo la Primera Comunión en la Iglesia Parroquial de Santiago de Apóstol de Sama, Sama del Angreo, 26 del 5 del 63. Bueno, ahí la tenéis. Madre mía, acógeme, acógeme como soy, hazme como tú eres, que quien me mire lo vea en ti. Bueno, ahí vos queda una bonita estampilla o recordatorio de la Primera Comunión de 1963. Ya veis, impreso en España, printed en Spain. Bueno, amigos, ahí vos lo voy a dejar. Vamos a ir a por otra cosa, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!